La maestra Mónica Yvonne por este medio nos comparte algunos de los beneficios que adquirimos al realizar cualquier tipo de ejercicio físico. También nos comenta el rango de edad para poder participar en los cursos que se brindarán en las instalaciones del Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapan. Yo voy a ser maestra, voy a impartir clases, soy maestra de inglés, pilates y yoga. Aerobics, perdón, también. Ok, pues en yoga, la importancia, bueno, en yoga ya sabemos todos que vivimos una vida muy ajetreada ya últimamente. Entonces el yoga nos ayuda para recuperarnos de eso y nuestra estabilidad emocional. Y para relajarnos de nuevo, obtenemos también beneficios físicos, corporales, se tonifica nuestro cuerpo. Bueno, también soy maestra de pilates. Y en pilates pues también está el control abdominal y también el fortalecimiento de nuestro cuerpo. Y pues ya están dos diferentes opciones para las personas que les gusta también un poquito la actividad, está el aerobics. Pero obviamente en todo hay beneficios, ¿verdad? Beneficios corporales y emocionales. Para las clases de inglés es de 4 a 12 años. Y para las clases de yoga, pilates y aerobics es a partir de los 4 años es niños, jóvenes y adultos. Voy a comenzar obviamente de nivel básico. Entonces, si no importa que tengan 13, 14 años, sí, también se acepta. Sí, bueno, sí tiene una cuota de recuperación, pero esta ya la decide Deportes, la dirección de Deportes. Y los horarios es de lunes, miércoles y viernes, temprano de 8 a 9 es yoga, perdón. Lunes, miércoles y viernes yoga. Y martes y jueves es pilates y aerobics. Y por las tardes, a las 4 de la tarde, de 4 a 5 es inglés. Y de 5 a 6 igual, lunes y miércoles es yoga. Y martes y jueves es pilates. Y los jueves, perdón, no se imparten clases por las tardes. A partir de lunes 26. Claro, claro que sí, los invito a todos. Los invito a mis clases, son clases divertidas, interactivas. Y vamos a obtener muchos, muchos beneficios. Gracias. Gracias.